TBS, tu canal interactivo y tu programa azul te regalan 10 entradas para el partido de Copa Sudamericana en Melec vs. Sao Paulo. Súmate a la comunidad más grande de los azules en Facebook. Dale like a la página de Azul TBS e invita a todos tus amigos a que se sumen a la página. Entre más invitaciones realices y más amigos en común tengas con Azul TBS, más oportunidades tienes de ganar. Así que ya sabes, súmate y gana entrada para apoyar al bombillo en la Sudamericana. ¡Vamos Azules por la semifinal!